En una tragedia en Columbus, Ohio, un oficial de la policía disparó fatalmente a un niño de 13 años en momentos en que atendía un llamado por robo a mano armada. Autoridades dijeron que Tay y Ray, la supuesta víctima, habría sacado una pistola de su cintura cuando los agentes intentaron detenerlo después del tiroteo. Ahí está supuestamente la pistola. Se recuperó esta, una pistola de aire comprimido con mira láser junto a la escena.